Bueno, mira, viene aproximadamente un 22% de incremento en general del presupuesto. Tiene diferentes fases. Por ejemplo, lo que es para áreas verdes, lo que es recursos naturales, viene el 350% más o menos. Y ahí viene, por ejemplo, para cultura, para educación, trae nada más un 1%. Entonces, se habla de un 22% generalizado, si tú lo promedias, ¿no? Pero aquí, lo que es el tema de educación y cultura, deporte, esos tienen un rubro muy, muy bajo, nada más un 1%. Y pues eso es lo que, por ello en lo personal, pues no me gusta. Pero sí vienen otros rubros que vienen un poquito más altos. Y eso es lo que también tendríamos que ver, que algunas áreas se están apoyando más.